Hay mucha preocupación e incertidumbre en el agroecuatoriano ante la escasez, el déficit de lluvia por el fenómeno de la niña. Nosotros nos encontramos en Yaguachi, en la provincia del Guayas, y este es el panorama desalentador que se observa. Por favor, si Ronald me puedes ayudar con las imágenes. Se supone, en teoría, lo que ustedes ven aquí, esta tierra seca, se supone que tiene que ser arroz. Pero como ya lo manifestamos por esta situación, no se ha dado el arroz. Recordemos que estamos en época invernal, pero lastimosamente no ha llovido, y esta situación, obviamente, pues genera mucha incertidumbre. Zozobran agricultores y ganaderos de la provincia del Guayas. Vamos a conversar con uno de ellos, Carlos Zambrano, es agricultor y ganadero de esta provincia. Son grandes las afectaciones. ¿De qué manera esta falta de lluvia, el déficit de lluvia, causaría perjuicios en las cosechas, en las siembras y cosechas respectivas en la provincia del Guayas? Buenos días. Bueno, buenos días. Gracias por la oportunidad que nos dan a los agricultores y ganaderos. Como ustedes ven, estamos preocupados por la ausencia de las lluvias. Estamos con un terreno totalmente seco, árido, no hay lluvia, por lo tanto, si no hay lluvia, pues no se puede sembrar. Y ustedes ven la tierra como está, no hemos podido sembrar. Ya tenemos un mes de retraso en siembra, que ya se debería tener arroz por lo menos de unos 20, 25 días. Pero por el momento no se puede sembrar por las faltas de lluvia. Y tal vez así estamos preocupados, no solamente por el sembrío de arroz, sino también con la ganadería. El ganado también sufre porque al no llover, pues los pastizales no brotan, no sale la hierba. Y el ganado se pone flaco y también se escasea la leche, la carne. Entonces estamos totalmente preocupados nosotros los agricultores y ganaderos del país ya en estos momentos. Otra cuestión, Carlos, que causa mucha incertidumbre y preocupación aquí en ustedes, como ganaderos de la provincia del Guayas, es un posible, no hablemos de un desabastecimiento de alimentos, sino una posible disminución en la producción de alimentos ante el déficit de las lluvias. Bueno, esa es la preocupación también que nosotros estamos, porque puede haber escasez de alimentos. Sabemos, bueno, que en las industrias están abastecidos del arroz, pero año a año hay que producir para poder tener un stock de alimentos. Nosotros como arroceros estamos más preocupados también porque estimamos que este año la producción va en un 40, 45% por los altos costos de los insumos agrícolas, los fertilizantes y el precio del combustible, que eso nos perjudica totalmente a nosotros. Hoy por hoy un saco de uria va a estar por 55 dólares. Una bombona de 50 galones de diésel aquí en campo vale 125, 130 dólares. Entonces se han duplicado y se han triplicado los productos agrícolas y fertilizantes y cogido de la mano el combustible y eso también nos preocupa. Llamamos al gobierno central que él tiene que ver cómo nos ayudan los productores arroceros, productores ganaderos, para ver si es que nos subsidian el combustible o ver qué se hace. Pero si no se toma cartas en el asunto va a haber desabastecimiento de productos agrícolas. Listo, muy importante también usted recalcó que la falta de lluvias no solamente afecta a la agricultura sino también a la ganadería. Por favor, Ronald, si me ayudas con las imágenes. Usted me mencionaba que algunas cabezas de ganado, incluso no solamente vacas, reces, sino también búfalos, están un poco más delgados porque no tienen que comer, el pasto está corto por la falta de lluvia. Sí, correcto. Como ustedes ven, el ganado está flaco, tanto las vacas como los búfalos. Y de hecho, generan también inconvenientes porque al no ellos tener alimento quieren irse a otras propiedades. Entonces, eso también nos preocupa. Listo, muchísimas gracias. Él era Carlos Zambrano, un productor arrocero y también ganadero de aquí de Ayahuachi, provincia del Guayas. Cabe recalcar, amigos televidentes, que el INAMI prevé que recién para el mes de marzo se registra en las primeras precipitaciones aquí en la provincia del Guayas, la situación que causa preocupación en agricultores y ganaderos, porque de esto, de la agricultura y de la ganadería, depende su sustento y el de sus familias.